He visto pasar cuatro búhos a la vez. Bueno, aquí ya vamos a entrar a Gran Vía. Después de más de mil días cerrada... Son todas. Si no lo diría aquí abajo, no lo diría. Dime. Se más bonita la parte de allí. ¿Ah, sí? Sí, la parte de allí. Vale, gracias. Llegamos al vestíbulo. Aquí hay... ¡Ojo, los tornos 4-0, tú! ¡Qué chulos! Y mira, hay también las máquinas nuevas. A ver. Modo accesible. Te mueve toda la pantalla para abajo. ¡Oh, qué chulo! Para que las personas bajitas los tornos de acá. Sí, sí. Y mira esto, mira esto, mira esto así, futurista, tú. Por aquí se va al cercanías. Mira, ahí está el nivel... Nivel menos uno. Ojo, aquí ya... Hay un delicado. Hay un delicado. Hay un delicado. Ahí, entramos. Bueno, aquí nos pone una animación de cómo usar correctamente el torno porque ya más de una vez ha pasado que te lías Y supongo que al salir se abrirán para el otro lado, ¿no? Sí, para el otro lado, está chulo Por aquí los ascensores Ascensores Esa idea es mía, ¿eh? Nada, que se cambie Arroba Gran Vía Abierta Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú que el metro ahí va por la izquierda? ¿Aún no lo sabes? Sí, sí, sí. Gran Vía es esta. La 6 de la mañana. También es verdad. Bueno, pues nada, ahí va un 2000... ...Bets. El primer tren. De hecho, creo que ese tren no prestaba servicio. ¿A ver los nuevos horarios, tú? No, no, Gran Vía sigue tapada. Gran Vía sigue tapada en Gran Vía. ¿Qué es esto, tú? Decepcionante. A ver. Ojo, un 3000. Hola, hasta luego, ¿eh? No pares, tú. Bueno, de hecho, creo que va a empezar el servicio en una estación más adelante. Según los horarios. Mira, ahí va otro 2000B. Sí, porque no va a parar. No, no va a parar. Esto está en el 519. Ah, sí. O a lo mejor empieza el servicio en la estación. También. Bueno, es que según los horarios, aquí... Línea 5, casa de campo. Esto da la mierda. La casa de campo está en el otro lado. ¿Vamos a los andenes de la 1? Sí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Metro de Madrid Suben de NSL1 Aquí destaca lo de la instalación de ascensores Vamos a menos tres o menos cinco Aquí hacemos un viaje Ojo a la pantalla tú que está en HD Ojo Ahí aprovecha y te ponen los tiempos Y con mi afonía propia y todo Buenas Pues creo Sí, acaba acá Acaba de pasar aquí El primero tren Aquí sí que está bien la pantalla Aquí sí que está bien Aquí Yo hago un tren de la línea uno Madre mía Los primeros viajeros Los primeros viajeros La línea uno Son de la línea uno El que solo está ya ahí mismo. Ahora sí, vamos a ver el vestíbulo. Que hay más. Cierto. Vale, Carlos. No veo vídeos donde no asoma la cara porque se quise. No, al principio sí que he grabado vídeos y no es que se veía su cara, ¿eh? Pues yo no veía esos vídeos, ¿sabes? Podrías poder, por lo mejor es que hay que tener mucho atado. Madre mía, harías de vida, chavales. La alta es aquí. ¡Oh, qué aire! El cojones ahora hace un poquito más de frío que en la gente. ¿Qué es esto? Bueno, es que en el metro hace calor. Sí. Vamos a ver todo esto. ¡Gracias! 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 Ahora estamos de repente en la línea 10. Muy bien. Aquí tenemos unos termómetros de pastillas. Hostia, un poco largo el pastillo de este. Está muy despacio. Está muy despacio. Está muy despacio. Gracias. Gracias. Gracias.